25 de diciembre, todos los sueños se hacen realidad, porque esta noche sobrará el amor. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien. Este juego se llama Bolas Traviesas. ¿Listo? Consiste en que aquí Samira y mi amiga Valerie van a tirar las pelotas y ustedes van a tener que ganar. Entonces, cuando Lorena cuente tops, el que se quede con la pelota tiene un premio. ¿Listo? No, no me han escuchado. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar a la cuarta de 3, 2, 1 y a jugar. Sigue a la estrella que te da su abrigo y sigue a la estrella que siempre está contigo. Sigue a la estrella, date de corazón, sigue su dirección. Coge su luz e ilumina tu vida, sigue tus sueños y olvida tus pesadillas. Porque esta noche va a nacer el Señor y el cielo es de otro color. A ver, todos me van a ayudar a buscar al niño que esté con la cara más feliz. A ver, vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! Muy bien, Lorena. Fuertes aplausos para su compañera, por favor. Vamos a buscar a la niña o el niño que tiene la carita más triste. Ahora la carita más molesta. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a decir... ¡Otra vida! Muy bien. Listo, chicos. Vamos a hacer un concurso de baile, chicos. Sigue a la estrella que te da su abrigo. Sigue a la estrella que siempre está contigo. Sigue a la estrella, date de corazón. Sigue su dirección. Coge su luz e ilumina tu vida. Sigue tus sueños y olvida tus pesadillas. Porque esta noche va a nacer el Señor y el cielo es de otro color. Sigue tu estrella. ¡Vamos para Esteban! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Palmas para Cristina! ¡Uy! ¡Está rellido! ¡Está rellido! ¡Palmas para Aureale! ¡Uy! ¡Arañido! ¡Está rellido! ¡Está rellido! ¡Adiós! ¡Palmas para... ¡Para Riau! ¡Para Riau! ¡Mucho, a Dios! ¡Y palmas para nuestro amigo... ¡Para nuestro amigo Aymar! ¡A tu alrededor! ¡En esta noche el cielo se ilumina! ¡Hay una estrella que llega a tu... ¡Este juego se llama... ¡Pasa la pelota! ¡Vamos a dar! ¡Nuestra amiga Mamá Manuela nos va a pisar esta pelota a full que es gigante! ¡Y la vamos a pasar sin golpear, sin quedarnos la pelota de un lado al otro! ¡Que todo cambia y cobra sentido! ¡Sigue a la estrella que te da su abrigo! ¡Y sigue a la estrella que siempre está contigo! ¡Sigue a la estrella, date de corazón! ¡Sigue su vida! Nosotros somos el Colegio Santo Domingo del Apóstol y estamos ubicados en la Avenida La Paz, en la cuadra 22, en San Miguel un estrito colinante con el Callao Somos un colegio que tenemos un promedio de 1800 alumnos en el cual ellos han querido darles algo, un granito para una felicidad en esta Navidad Esperemos que todos se vean contentos el día de hoy y sobre todo su colaboración del orden de poder repartir con ustedes una alegría el día de hoy Muy buenas tardes, dale las gracias a mi colegio y siempre vamos a estar agradecidos y también abiertos las puertas para otra oportunidad Muchísimas gracias en nombre de la población y de los niños también Gracias también al colegio Santo Domingo ¡Un aplauso! Sigue a la estrella que te da su abrigo Sigue a la estrella que siempre está contigo Sigue a la estrella, date de corazón Sigue su dirección Coge su luz e ilumina tu vida Sigue tus sueños y olvida tus pesadillas Porque esta noche va a nacer el Señor Y el cielo es de otro color Y el cielo es de otra ¡Fato! ¡Nada dirección concreta! ¡Nada dirección! ¡Nada dirección! ¡Nada dirección! ¡Nada dirección! CC por Antarctica Films Argentina